Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Hoy vamos al Chontico Millonario. Mucha suerte para todos ustedes. Comenzamos. Preste mucha atención. Nuestra primera balota corresponde a la número... Uno. Vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número... Cero. Continuamos con nuestra tercera balota, que es la número... Dos. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde, y es la número... Seis. diez. Diez... Gracias por ver el video.